Tierra Santa Con estos nuevos ritmos nos van a criticar Donde quiera el tuyo texto nos va a hacer vibrar Todos los mujeros la van a bailar Somos nueva tierra santa, no nos pueden controlar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así es! Como cumbiamero que soy Quiero gozar contigo, mi vida Venga mi gente a bailar Tierra Santa va a reinar Nos iremos hasta arriba A sentir la adrenalina Esta es una buena mezcla Vamos a que empiece la fiesta ¡Es la fiesta! Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Si no eres bellas movimientos intensos Son los que harán cuando escuchen esto Distintos sonidos pero con mucho estilo La lluvia tierra falta con buen sonido Es algo diferente para toda mi gente Báilalo, gózalo, sé diferente Métete en ambiente, invítale frente Gózalo como toda mi gente Gózalo como toda mi gente Báilete en ambiente Pues no siempre te olvide Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Esta es una buena mezcla Una buena mezcla Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Oye, 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 oye